Hola, buenas noches. Hoy en Un Cuento Antes de Dormir, les traigo un texto propio que dice así. Apareció envuelto en una manta, asomando su pequeño hocico con timidez, cuando un agudo maullido resonó cerca de mi corazón. Un pequeño gatito comenzaba a ser parte de mi vida en ese momento, pero no había nacido en ese instante. Una fecha aproximada, desconocida y desinteresada para el gatito y para nosotros, que no íbamos a comparar su comportamiento de acuerdo a su nacimiento. Tengo una memoria que se construye de retazos vividos. Pequeñas piezas blandas que se amoldan a otras a partir de relatos contados de algún familiar, pero no mucho más. No tengo registros concretos de mi infancia, solo un pequeño documento donde figura mi nombre, mi dirección y específicamente mi fecha de nacimiento a partir de la cual mis comportamientos estarán condicionados. Tengo que realizar actividades, no solo acordes a mis capacidades físicas e intelectuales, sino sobre todo y especialmente acordes a mi edad. El jurado, con el dedo índice de quienes nos rodean, amoldan las personalidades y condicionan mi actuar. Ya no puedo ser quien quiero ser, sino quien debería ser, respecto a la cantidad de años que dice mi documento que tengo. La mismísima libertad, con su amplio espectro de rostros, sería aún más hermosa si nuestra débil memoria no se sujetara a fechas documentadas, sino simplemente al deseo de comportarnos como nuestros deseos lo demanden. Tomar conciencia cuando ya estamos hechos, como los gatitos que no saben cuándo nacieron, permitiéndonos improvisar el acto de vida a nuestro antojo sin reproches ni culpas madurativas. Juzguemos a olvidar que hoy tampoco es mi cumpleaños. Espero que les haya gustado y espero que tengan una hermosa noche acompañada de lindos sueños. Gracias por ver el video.